La escuela Giovanni Pascoli de José de Paz, constituida en el 1972, entre gestores clave italianos de José de Paz, creada en el 1954, ha adherido al proyecto promovido del Consolato General de Italia a Buenos Aires. La sede de Casca Noticias Dalliani fue conscrito al arquitecto Gaetano Moretti en el 1920. El creador en Asia Milano en el 1860, en Moren en la Estesa Città, en el 1938. Arquitecto y profesor universitario, estudia preso en la Academia del nivel de Arte y librera. La escuela de Atarideri de Escobar ha hecho el Palacio del Congreso de la Nación. Cuatro, una plástica del Congreso de la Nación Argentina, Cristo la diseñaba en una infinita de Vittorio Medano. Vittorio Medano era nato a Susa, un piccolo país adicino a Torino, en el 1860. En el 1878, si el advogado de Geómetra, que si creen que Edolfo subito, había estudiado en la Academia de Andertina de Torino. En el 1884, a la edad de 24 años, había llegado a Buenos Aires para inserirse en el estudio de Francesco Tamborini. Puesto último, había la concepción de varias opciones públicas, que fue el reglamento de reforma de la Casa Rosal. En el 1890, también fue muerto, que Meano había estado en cargo del proyecto. En el inicio del 1895, Meano fue convocada a un concurso. En el hecho de elegir el mejor proyecto para la construcción del Moncual al Congreso de la Nación. Tramestido fue que el proyecto de Meano ha estado elegido. La escuela adotó un monumento. El primer liceo de la escuela del Mundo de Amici presenta el monumento de Garibaldi. La Italia es la primera nación extranjera, oltre a España, en ver el suono en una de nuestras viajes. Y Giuseppe viene llamado el rey de Leóni porque contribuía a la independencia uruguaya, y, volviendo en Italia, contribuía a la edificación italiana. ¿Qué vamos a hacer eso? El sistema en la confedería del molino a Buenos Aires. ¿No? Los detalles externos y la reconstrucción del molino han sido realizados en la cobertura, el teto, la cupola y en la facciada. El todo el teto ha sido evaluado. Para hacer esto han sido ejecutados los trabajos de limpio, el nivelamiento del pavimento, la sustitución de las piastas, los pintones y la fe en la ley de Amiría. El productor agrícola progressista ha llegado a Argentina en el 1890, durante los festejeros del Centenario de la Rivolución de Mago, con el nombre de Mario Pallante, el arquitecto a quien confió la construcción del edificio que lleva su nombre. El Palazzo Barolo se encuentra en el quartiere de Montserrat, específicamente en la Avenida de Mago, uno de los viales más importantes de Buenos Aires en la época de la construcción. Un altesa de 100 metros con 22 piani e 2 seminterati, donde son distribuidos casi 261 oficios. El edificio ha sido inspirado en la Divina Comedia, y por eso se divide en tres partes como en el poema. No es fácil indicar un estilo architettonico preciso, visto la miscela de elementos del gotico veneziano con moderne técnicas de construcción americana y también características rioplatenses. La cupola fue inspirada en la arquitectura religiosa de la India, en particular en el templo hindú Rajarani Buanesbar, para comunicar el amor tantrico entre Dante y Beatrice. En el 2010, el faro que hay en el ápice es tanto dichiarato faro del bicentenario. Pio Palanti, el arquitecto del palazzo, era un apasionado sudioso de la Divina Comedia. Estaré, estaré, a donde salga el sol. Beberé, beberé, la luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré, a donde salga el sol. Estaré, 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 a donde salga el sol. Estaré, estaré, estaré. Estaré, 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 a donde salga el sol. Estaré, 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 estará. Estaré, estaré.